De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En podcast, Voces del Senado. En sesión no presencial, la Comisión Quinta Senado aprobó en primer debate iniciativas en pro del campesinado colombiano, entre estas la formalización de predios rurales. De acuerdo con el senador ponente Jorge Eduardo Londoño de la Alianza Verde, en la actualidad el país tiene aproximadamente 2 millones de hectáreas de tierras en espera para ser tituladas y unos 4.300 títulos de predios al año pendientes para legalizar. Que no es que falte voluntad de la Agencia Nacional de Tierra, sino que su estructura institucional no le permite asumir esta tarea tan importante, tan gigante. En cambio, pues es ahí en todos los municipios del país. Por lo tanto, ellos pueden asumir esta responsabilidad. Otro de los proyectos abordados fue el 036 de 2020, por medio del cual se fortalecen los esquemas de agricultura por contrato, así como la metodología de sistematización y precios de las cadenas de comercialización sobre el tema pesquero y agropecuario, con la ponencia de los senadores Didier Lobo y Alejandro Corrales, quien indicó. Que es fundamental, hoy más que nunca, darle herramientas a este sector para que se pueda agilizar el tema de comercialización, que el productor y el comprador de manera ágil se puedan encontrar, que los intermediarios, en los casos en que no sean necesarios, los podamos obviar y en donde sean necesarios se pueda garantizar que no son un peaje que agreda a los productores y también a los consumidores. Sobre la ley que beneficiaría a más de 130.000 productores colombianos, el senador Didier Lobo, de Cambios Radical, expresó. Busca la protección a pequeños y medianos productores. Tiene un contenido muy importante para este sector. El Estado, con el fin de proteger a los pequeños y medianos productores, El otro tema correspondió al proyecto de ley 111 de 2020, el cual establece normas para la constitución de operaciones de acciones campesinas y agropecuarias, cuyo oponente es el senador Jorge Londoño. Los campesinos, las campesinas y sus asociaciones constituyen una verdadera economía campesina. Ellos aportan el 70% de los alimentos que consumimos en Colombia y generan alrededor de 3 millones de empleos diferentes a la agricultura comercial. Es decir, son un verdadero sector importante que tienen un peso específico en la economía del país. Entre tanto, el senador Didier Lobo destacó beneficios de la iniciativa a favor de las asociaciones campesinas y agropecuarias, porque según informes periodísticos, los más pobres están en el sector rural. El 60% del empleo rural es informal, el 83% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud, el 55% de los campesinos pobres nunca han recibido asistencia técnica, el 11% no tiene vivienda, el 16% tiene vivienda pero en mal estado, el 85% de esta población carece de alcantarillado. El crecimiento del PIB rural en la última década fue 2.8% que requiere de la atención del gobierno nacional y yo pienso que por eso este proyecto va en dirección con lo que siempre hemos promulgado aquí. Las tres iniciativas fueron aprobadas por unanimidad y seguirán su tránsito en la plenaria para convertirse en ley de la república. En Podcast Voces del Senado, Evelyn Díaz De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado